Es mi deber crear conciencia de un gran problema que nos aqueja a temprana edad. No es tan saludable ser delgado, obeso, llenito, hermoso. Todo ello puede ser tan engañoso como el Oropel. Buenos días, diputados del Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo. Mi nombre es José Eduardo Aguilar Navarro. Y el día de hoy les hablaré sobre el tema, la obesidad, el sobrepeso y la desnutrición de los niños y niñas. La obesidad infantil es un problema de la salud, caracterizado por el exceso de grasa en los niños. Los primeros cambios que ocurren en los niños obesos son generalmente emocionales y psicológicos. Y pueden llegar a consecuencias más graves y que pueden amenazar con la vida. Tal como la diabetes, la presión alta, las enfermedades cardiovasculares, problemas de sueño, cáncer, entre otras. México ocupa el primer lugar en obesidad infantil según la Academia del Departamento de la Universidad Iberoamericana. Uno de los problemas parecidos a la obesidad es el sobrepeso. Quiere decir que estás pasado del peso que deberías tener. A veces se confunde la obesidad con el sobrepeso porque ambos tienen que ver con el peso, con el clásico estereotipo de gordo. La desnutrición es una enfermedad, sí, una enfermedad causada por la baja ingesta de nutrientes para el buen funcionamiento del cuerpo o adecuado crecimiento. Las principales causas de la desnutrición es el factor económico en países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Las tres situaciones me preocupan, pues mis compañeros sufren bullying a causa de la obesidad, el sobrepeso y la desnutrición. Y aunque se han efectuado programas para concientizar a las personas del cambiar sus hábitos alimenticios y del monitorear su salud, aún falta mucho por hacer. Así que para concluir, les propongo actividad física en las escuelas. Ampliar la cobertura de los desayunos calientes y fríos y que lleguen a quien verdaderamente los necesite. Campaña de concientización masiva, utilizando los medios de comunicación, amar y cuidar nuestra mente y cuerpo. Papá, mamá, enséñame a cuidar mi salud, dame un estilo de vida saludable. Señores legisladores, en sus manos está el seguir apoyando nuestras iniciativas como siempre lo han hecho. Es cuando, señora diputada. Aplausos 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 Gracias.